De inmediato se procedió a la posesión de la flamante directiva. Compañeros dirigentes, juramos mantener, juramos trabajar por la juventud, porque esto es formativo, por la juventud, por la niñez de nuestro cartón y de nuestro deporte. Sí, juramos. Con una cámara fija en el parabrisas, se captó el instante en que al salir de una curva, el conductor de un vehículo pequeño hizo una maniobra emergente hacia el bordillo. Caso contrario, era embestido por un bus de Santa Isabel, que rebasando en doble línea amarilla, en cambio ingresó a la curva. Otro video que nos envían a nuestra redacción es una imagen captada en Mazda. El motivo de esta reunión era con el único tema a tratar, que es sobre el tema del respeto a las señales de tránsito y sobre una ordenanza vigente que estamos haciendo cumplir en la vía principal. Pero todos los días tenemos denuncias, molestias de la población, que se paran mal los camiones, los buses que dejan prendidos, parados días enteros, tapando los negocios. Entonces, lamentablemente, se señaliza, se hace todo lo posible, pero somos unos totales irresponsables. Consultarles, preguntarles a usted, señor alcalde, a los señores concejales, si es que ha existido alguna resolución de la municipalidad, alguna resolución administrativa de alcaldía, para que oficie al jefe político del Cantón Girón y coordine con la agencia de tránsito correspondiente a este movimiento de las paradas interprovinciales. Entonces, señores concejales, como bien conocen, la cholita que fue electa en las fiestas anteriores ha puesto su renuncia. Usted lo está asumiendo el día de hoy, de esta subrogación, como lo ha dicho el señor alcalde, y vamos a estar apoyándole en todo lo posible en estos meses que nos queda todo. En el tema también de transporte, estamos un poquito, que nosotros hemos venido coordinando con la empresa del Cantón Girón, hemos venido coordinando con el transporte para que nos ayuden con nuestros niños, nuestros estudiantes de nuestra comunidad, lo que es cooperativa Lentag, corazón de Lentag. Hemos hecho solicitudes, hemos dejado al gerente. Somos 68 equipos que competimos cada semana con una competencia sana, libre, honrada, con alegría. Con los arreglos que se ejecutan en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, varios tramos han sido cubiertos con carpeta asfáltica y se encuentran en excelentes condiciones para el tráfico vehicular. Otros quedan tal como están. Los trabajos que han sufrido varios retrasos y prórrogas del plazo de entrega desde el 2015 superan los 31 millones de dólares y debían concluir en enero. Es una intervención interesante en términos de mantenimiento, que es lo que hemos venido haciendo, es decir, hemos colocado en muchos casos una primera capa, que es lo que nos permite a nosotros proteger o mejorar las condiciones de la vía. Día del Maestro No podemos seguir tolerando que en las vías del Cantón-Girón, en la vía interestatal, Cuenca-Pasaje, no podemos seguir tolerando accidentes, fallecidos, no podemos seguir tolerando que no seamos parte de la solución de la seguridad vial. Y del procedimiento que estábamos realizando en ese momento, pudimos verificar un vehículo que se estacionó unas dos cuadras aproximadamente de distancia. Inmediatamente, no sé, me llegó información vía telefónica que aquí en el Cantón-Girón habían sido víctimas de un robo a domicilio. Los artículos fueron recobrados. Sí, así es, en un operativo que la policía en la ciudad de Cuenca había estado realizando, habían capturado a las personas, igualmente habían recuperado los artículos. Aquí están compañeras, compañeros que no descansan, nunca, ningún día del año ellos pueden decir yo voy de vacaciones porque tienen que cuidar su hato ganadero, ordeñar, entregar la leche. Y a cambio de eso, durante los últimos seis años, solo hemos estado preocupados de dónde vender. Yo, yo intenté hacer una planta de lácteos, las jubones. ¿Qué pasó? Hicimos la planta, se arregló la planta, esperen, 5 mil pequeños productores. Sucedió que el presidente Correa, ministro, y usted sabe esto porque yo le conté, y yo le conté que la planta está cerrada. ¿Qué pasó? El presidente Correa hizo un acuerdo con una empresa a cambio de un tema de una cooperación de Japón. Yo tengo ahí una empresa que puede producir, ministro, 8 millones 942 mil 500. Pero no tengo la plata, no tengo liquidez para pagar. El proceso de formación en el área de gastronomía y servicios de alimentación dio inicio el día 26 de marzo. Empezamos con un módulo de calidad humana, con temas puntuales como es relaciones humanas, calidad humana, atención al cliente. Y posteriormente viene un proceso de gestión, el módulo de gestión de emprendimientos. Le comento que ya este día viernes se acaba la espera para todos nosotros y la expectativa de mis jugadores, ya que el viernes comienza lo que es el campeonato Serie B nacional, donde el objetivo principal es llegar a la Serie A, donde están los mejores equipos en la actualidad del Ecuador. Gracias, señor presidente. Prácticamente, estamos haciendo algunos ajustes, precisamente yo quería hacer esta inspección. Queremos ahí recuperar, vemos que todavía tenemos algunos temas que mejorar, digamos algunas losas que todavía hay que cambiar, hay que tener mejores condiciones de mantenimiento sobre todo y de limpieza de las cunetas. Entonces, cuando el alcalde José Miguel me dice, vea, ministro, Paúl, tenemos este tema, busquemos cómo resolverlo, más allá de incluso la tramitología o los documentos, yo le dije, José Miguel, claro, pues hay que resolverlo, si podemos dar una mano y podemos hacer un trabajo en equipo, hagámoslo. Y estas vías son eso. Contribuyó el municipio, contribuyó el ministerio y los beneficiados son la ciudadanía de Girón. En este tiempo se habló de dos kilómetros y también de un asfaltado en la parroquia de San Gerardo. Los dos kilómetros en Girón no se ha cumplido todavía, señor ministro, y en San Gerardo nada se ha hecho. Seguirá adelante con este convenio, señor ministro. Yo lo único que quiero aclarar es que, digamos, han sido compromisos que se han asumido, entiendo, yo no conozco los detalles, pero que se han asumido con anterioridad, digamos, a veces esos compromisos no se cumplían. Motivo, pero bueno, señor Daniel Acán, para la firma de este convenio, este importante convenio en el Sistema Integrado de Información, que nos une a las instituciones en el ámbito de recaudación de impuestos.